El melanoma conforma el 1% de los casos de cáncer de piel, pero es el causante de muerte de la gran mayoría para este tipo de cáncer. Un melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina por la transformación maligna de las células productoras de pigmentos llamadas melanocitos. Si bien no es el cáncer de piel más frecuente, es el que tiene mayor riesgo, ya que tiene una alta capacidad para producir metástasis. El origen del melanoma es multifactorial. Esto quiere decir que tiene diversos factores, entre ellos, por ejemplo, ciertas mutaciones genéticas. Pero la causa más importante es la exposición al sol de forma intermitente e intensa. Por ejemplo, una gran cantidad de casos de melanoma se observa en personas que pasan gran parte del año a la sombra y que cuando llegan los meses de calor o cuando se van de vacaciones, se exponen al sol de forma intensa, El melanoma puede manifestarse de diferentes formas. Muchas veces es difícil de distinguirlo a simple vista. Pero lo que nos debe hacer llamar la atención es ver la presencia de una manchita nueva en la piel o si tenemos algún lunar que ha cambiado de forma o de tamaño. Por eso es importante el autochequeo de los lunares de forma mensual. Este autochequeo debemos hacerlo siguiendo una regla que denominamos ABCDE. Con esta regla nos tenemos que orientar sobre qué cosas tenemos que buscar en los lunares que nos deben llamar la atención. Por ejemplo, la A es de asimetría. Cuando separamos un lunar a la mitad, una mitad es diferente a la otra. La B es de bordes. Cuando vemos los bordes que son irregulares o que tienen presencia de indentaciones. La C es de color. Si vemos la presencia de muchos colores. La D es de diámetro, cuando miden más de 0,6 milímetros. Y la E es de evolución. Si vemos que un lunar ha cambiado de forma, de tamaño o de color en un corto periodo de tiempo. Cualquier persona puede tener melanoma, pero hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar más el riesgo de padecerlo. Por ejemplo, personas de piel clara, ojos claros, cabello claro, pelirrojos. Tener antecedentes personales o familiares de melanoma. Y tener más de 50 lunares. Las tasas de melanoma aumentaron en las últimas décadas y esto varía según la edad. Clínicamente se pueden diferenciar cuatro tipos de melanoma. El más frecuente es el melanoma extensivo superficial. Que se da principalmente en personas entre 40 y 50 años. En las mujeres es más frecuente a nivel de las piernas. Y en los hombres en el tercio superior de la espalda. Es el típico lunar que ha cambiado. Lo que vemos es un lunar irregular con diferentes colores, con bordes irregulares, asimétricos. Y por lo general, este tipo de melanoma tiene muy buen pronóstico. Por otro lado, tenemos el melanoma lentigo maligno. Que se observa principalmente en personas de edad avanzada. Este tipo podemos observarlo como si fuera una mancha a nivel del rostro. Principalmente en personas que tienen intenso fotodaño. Y lo que observamos es una mancha media parduzca con diferentes tonalidades e irregular. Y también es un melanoma que suele tener un buen pronóstico. Por otro lado, tenemos al melanoma nodular. Este tipo se observa principalmente en hombres entre 50 y 60 años de edad. Es más común de observar a nivel de la cabeza, del cuello y del tronco. Se manifiesta como una tumoración redondeada con una superficie lisa. Suele ser negro. Y con el tiempo tiene tendencia a ulcerarse y sangrar. Este tipo de melanoma suele ser de mal pronóstico. Ya que es invasivo desde el comienzo. Y por último, tenemos la variedad de melanoma acromúculentiginoso. Que afecta principalmente las zonas acrales del cuerpo. Principalmente las manos y los pies. También puede afectar las uñas y las mucosas. En cuanto a los hábitos dañinos para nuestra piel. Los más frecuentes son la exposición al sol. O sea, tomar sol, ir a camas solares. O utilizar un protector solar pero de manera inadecuada. Por ejemplo, usar un factor de protección muy bajito. El hecho de no reaplicarlo. El protector para que sea efectivo tiene que ser reaplicado cada dos horas. Si es que estamos al aire libre. Y ponerlos en una cantidad insuficiente. El tratamiento de elección para el melanoma es la cirugía. Y la misma tiene que ser efectuada no más de cuatro a seis semanas luego de hecho el diagnóstico. El melanoma se puede curar si es diagnosticado y tratado a tiempo. Este tipo de cáncer de piel es el más riesgoso. Porque tiene una alta capacidad de producir metástasis. Entonces cuanto más se demore en hacerse un correcto diagnóstico y un tratamiento. Las posibilidades de metástasis y de muerte son mayores. La principal medida de prevención es el uso de protector solar todos los días del año. El mismo tiene que ser mayor o igual a 30. Debemos aplicarlo en una cantidad generosa en todas las zonas expuestas. Es muy importante también educar a los más chiquitos. Porque se ha comprobado que el 50% de la radiación que hemos recibido al llegar a la edad adulta. La recibimos durante la infancia o la adolescencia. También es muy importante realizar una consulta dermatológica de forma anual. En la cual en consultorio lo que hacemos es mirar con un dermatoscopio. Que es un aparatito que usamos como este. Similar a una lupa. Y lo que podemos observar a mayor aumento son los diferentes patrones de pigmentación y de vascularización que tienen los lunares. Eso nos ayuda a un mejor diagnóstico. Es muy importante que todas las personas controlen sus lunares de manera mensual. En busca de algún signo que nos pueda llamar la atención para poder hacer una consulta de forma temprana. Examinar tu piel regularmente puede ayudar a prevenir o detectar cualquier tipo de anomalía. Si quieres ver más de estos contenidos suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales como arroba Fizz Salud.